Lagarto, según denuncias de algunos padres, aparentemente seis instituciones educativas en la jornada de ayer no pudieron recibir las raciones de comida que otorga el PICOR para los alumnos de esta escuela. ¿Qué pasó? Aparentemente fue uno de los transportes que transportaba justamente, igual que la redundancia, la comida a estas instituciones detenido por inspectores de tránsito de la ciudad de Córdoba que le hicieron una multa concretamente y no dejaron continuar que siga su rumbo. ¿Por qué motivo, Sosa Buendía? Bueno, ¿cómo te va? Mira, a nosotros nos avisa Tránsito al mediodía, una de la tarde, que había un vehículo que estaba en el carralo 7 que, bueno, no podía estar en la calle porque no tenía la documentación pertinente ni del vehículo ni de la mercadería que estaba transportando. Entonces, ese era nuestro tema, que transportaba raciones. ¿Cuántas raciones transporta? A 625, más de 600 eran. ¿Vieron para repartir en diferentes instituciones? Digamos, cuando se acreditó el inspector nuestro, bueno, el conductor no dijo de dónde venía ni de dónde iba, evidentemente había, teníamos raciones en caliente que ya, después de las horas que habían transcurrido, obviamente estaban frías, de pollo, puré, flam, entonces, bueno, esas raciones, el vehículo no estaba en condiciones para transportarlas, no estaba acreditado para transportar alimentos, tampoco tenía ninguna documentación ni de procedencia, así que, bueno, se procedió a desnaturalizar todo ese alimento y se lo puso en bolsa y se lo puso en contenedor, digamos, no podía seguir circulando. Eso es lo que nosotros, como calidad, hicimos. O sea, el vehículo de por sí no tenía condiciones para transportar alimentos, no tenía ninguna documentación y, bueno, entonces, en ese momento... ¿Tenía una inscripción en el vehículo ni siquiera de que pertenecía al pay? No, 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 no sabemos, o sea, tenemos un chofer que no dijo, digamos, no... ¿No se autoincriminó? No, claro, no podía hacerlo, digamos, entonces ahí vos tenés. Entonces, ustedes deducen también que podrían ser del pay, ¿tampoco lo pueden confirmar? No lo podemos confirmar. Lo que nosotros hacemos es asumir que esa mercadería no puede circular porque no tiene las condiciones de seguridad alimentaria como para poderse entregar a donde se fuera a llevar. O sea, para eso se la destruye. ¿Esa comida aparentemente había salido minutos antes de la cocina o de haber estado calentada? Y eso no lo podemos asegurar, digamos. O sea, nosotros concurrimos al lugar de... Ya habían pasado un par de horas desde que policía nos notifica, así que... ¿Dónde se detuvo el coche? En las inmediaciones, no te sé decir, pero o sea, nosotros concurrimos al depósito que está... El depósito 7, ahí está cerca del cancha de Belgrano. Así que, bueno, en esa zona. ¿Qué tipo de camioneta o vehículo? No, no, mira, el informe todavía no dice el vehículo, porque en realidad toda esa parte le maneja el tránsito. O sea, nosotros básicamente nos acreditamos a ver que la mercadería no estaba en condiciones de ser entregada. Bien, o sea que la comida fue tirada a la basura, concretamente. Claro, se la desnaturaliza primero, o sea, se evita que pueda ser reutilizada, después se mete en voz de consorcio y ahí se pone el contenedor. Muchas gracias. A vos. Bien, esta es la situación, Lagarto. De acuerdo a las denuncias que han realizado padres a la producción, de que muchos de los alumnos de estas instituciones se quedaron sin comer, sin su ración diaria de paycor. Bueno, muy bien, muchas gracias Andy, muy amable, muy amable, gracias.